Aquí hay un poque tapiñero que cree que yo no lo conozco, un poque tapiñero y mujeres también que les gusta estar tapiñando, llevando la droga a pie, surtiendo las caretas a pie, se van en los UCI, se van en las motos, se van por todo el río, por todas las orillas, para llevar a los tres potes por donde está Amado, dígale que yo le dije, ese también va preso en esta semana, ellos tienen que tumbar ese imperio de droga, Dios no quiere que los niños se estén perdiendo en la droga, Dios no quiere que esa niñita se pierda en la droga, hay papás que son mal ejemplos, la mamá no puede dar mal ejemplos delante de la CIA, mamás que se ponen a tomar delante de la CIA, papás que se ponen a meter marihuana, bazuco delante de los hijos, lo va a reprender el diablo, no siembra en maldad porque recoja en maldad, tiene que sembrar bien para que recoja bien, porque todo lo que va haciendo el papá el hijo, después lo practica, aplauda, grito, todo lo que ella va haciendo la mamá, lo practica, si la mamá mete un marido por la puerta y el otro por el pato, cuando esa niñita está grande, hace lo mismo al que hay una que no le está gustando la palabra, me tiene sin cuidado, yo no agrado ni a mi madre ni a mis hijos, yo vine a exaltar a Cristo, claro, hay algo que se le mueve a ella y feo, como la que me va a escuchar que te van a poner martillo y chococón en esta semana, tú sabes que lo que estás practicando no le gusta a Dios, que hace una mujer seria, dos horas en el baño y dos horas con el celular, hay gato escondido, por aquí hay una que vacila con el pagadiario y se tenía que decir y se dijo, bueno mi gente la verdad que la palabra de Dios es precisa y concisa ¡Histos camisa!